Uno, dos, tres, danz... Eji? 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 Bravo! Dime, cómo te llamas? Mamá, ¿tienes no habías? Mamá, ¿tienes no habías? ¿Y yo? Yo no estoy ya. ¿Y tu papá? Ya se fue. Ya se fue, pero ¿cómo se llama? De Tobía. ¿Y tu hermana? Ximena, ¿qué? Ximena, ¿qué? ¿Y tu otra hermana? Ximena, ¿qué? Camila, ¿migas? ¿Y tu abuela? Tenés maestro ya. ¿Y tu tía? Illa de lojo. ¿Y tú? Mamatina, ¿migas? ¿Cómo? Mamatina, ¿migas? Bye. Bye. Mándame un besito.